Se pronuncia la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi por el Partido Demócrata y dice que lo que viene en la próxima ley de estímulo financiero es 1.3 trillones de dólares, pero en su opinión este monto no es suficiente y hace falta más dinero. Si les interesa este tema quédense hasta el final, les traigo las últimas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, repito, la señora Nancy Pelosi, quien ya se prepara para empezar a negociar con los republicanos en el Senado que regresan de vacaciones este próximo 20 de julio. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenido a Usa en Español, su canal de información financiera para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan las alertas y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos obtener estas informaciones que tanto nos interesan. La presidenta de la Cámara de Representantes, repito, la señora Nancy Pelosi, quien como ustedes saben es parte del Partido Demócrata y líder de los demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos, ha dicho que un proyecto de ley de estímulo financiero o una ley de alivio por coronavirus va a costar al menos 1.3 trillones de dólares. Pero segura ella y argumenta que este dinero no es suficiente, ya que la pandemia se extiende sin cesar a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Recordemos, muchos demócratas y también republicanos se encuentran preocupados por este aumento en los casos a nivel nacional en todo el país, este incremento en los contagios por el coronavirus y, por supuesto, han dicho que van a tomar esto en cuenta al momento de aprobar la nueva ley de estímulo financiero. Recordemos que los demócratas y los republicanos deben resolver varias disputas sobre qué es lo que van a incluir en un próximo proyecto de ley de alivio financiero. En desarrollo a medida que la pandemia causa estragos en los Estados Unidos y las líneas de vida financiera van a expirar, así lo dijo la presidenta de la Cámara de Representantes en estas últimas declaraciones que ofreció muy recientemente en la ciudad de Washington. Los líderes de la Cámara de Representantes Demócratas y el Senado, también controlado por el Partido Republicano, reconocen que necesitan aprobar más ayuda para combatir esta propagación constante de la enfermedad del coronavirus, mientras apoyan a la economía y, por supuesto, la educación de los estudiantes en todo el país. Pero con solo unas dos semanas hasta que el Congreso planea abandonar Washington para este receso de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes ha dicho que todavía ve un abismo en la amplitud de alivio que ella y sus contrapartes republicanos quieren brindar. Dice la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿saben que habrá una ley? Primero habían dicho que no sería una ley, luego dijeron que sería una ley pequeña. Ahora son al menos 1.3 trillones de dólares, pero en mi opinión esto no es suficiente, así lo dijo a periodistas el día jueves pasado en, por supuesto, una rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. El Senado tiene como objetivo, recordemos, revelar los próximos planes de su propio proyecto de ley de alivio esta próxima semana que viene. Así lo dijo el líder de la mayoría, el republicano Mitch McConnell. El republicano agregó también que los niños en la escuela, el trabajo y la atención médica probablemente van a ser el foco de esta próxima ley de alivio financiero que ellos van a proponer esta próxima semana. Recordemos, el día lunes 20 de julio regresan los senadores a trabajar en Washington, por supuesto que terminan este receso de dos semanas después del 4 de julio y van a retomar estas negociaciones por la ley del coronavirus. La presidenta de la Cámara de Representantes ha presionado para una nueva ronda de pagos directos a las personas. Y el senador McConnell, líder de la mayoría republicana, ha dicho también que se encuentra abierto a otra oportunidad de entregar cheques de estímulo directamente a la gente, aunque queda por ver qué límites van a imponer los legisladores sobre quién va a recibir este dinero. Ambos líderes han pedido fondos federales o incentivos para permitir que las escuelas vuelvan a abrir de la manera más segura posible en el próximo otoño. Recordemos, el jefe de los republicanos en el Senado, el senador Mitch McConnell, ha dicho en declaraciones también recientes que pudiera haber un límite para las personas que ganen 40 mil dólares o menos y estas pudieran ser las personas que reciban el próximo cheque de alivio financiero, pero por supuesto esto aún no se encuentra aprobado y hay que esperar a ver cómo van a surgir todas las negociaciones dentro del país. Pero los líderes también parecen divididos en varios otros asuntos que son algunos espinosos. El Congreso sólo tiene días para evitar que millones de estadounidenses se queden desempleados por la pandemia y vean que sus ingresos se van a agotar ya que recordemos el beneficio federal de desempleo de 600 dólares por semana que se aprobó bajo la ley CARES termina a finales de este mismo mes de julio. La semana pasada 1.3 millones de personas presentaron nuevos reclamos de desempleo, lo que por supuesto subraya una crisis en curso, ya que muchas empresas permanecen cerradas y los estados que enfrentan brotes de virus hacen una pausa o revierten sus planes para reabrir sus economías. Entonces esto es muy importante. Las aplicaciones por desempleo continúan en el país y estos 600 dólares por semana, recordemos, expiran a finales de este mismo mes de julio y este es un tema bastante álgido en las negociaciones que tienen demócratas y republicanos. Si bien los demócratas quieren extender el seguro de desempleo mejorado, el Senado y el líder de la mayoría Mitch McConnell ha dicho también que ellos quieren terminarlo y por supuesto que están diseñando ahora otro proyecto para ver cómo van a también otorgarle dinero pero de una manera distinta a las personas que se encuentren desempleadas. No está claro cómo los legisladores pudieran crear ayuda futura para las personas que aún luchan por cubrir sus costos después de haber perdido todos sus empleos en el país. Y hablemos por último cuáles son los temas que son bastante álgidos o los temas que son de discusión o los puntos de tranca entre demócratas y republicanos. Aquí les traigo un resumen y estas son las diferencias que ellos tienen con respecto a la próxima ley. En primer lugar, los demócratas quieren aprobar la asistencia para inquilinos y propietarios de vivienda a medida de que los desalojos locales y estatales y las moratorias de ejecución hipotecarias comienzan a expirar en todo el país. La señora Pelosi calificó el tema como muy urgente y dijo que los republicanos se han opuesto a asignar dinero para que el alivio de las personas vaya directamente al pago de las viviendas. El segundo tema también bastante álgido en estas discusiones y que no se ponen de acuerdo. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha presionado para enviar casi un trillón de dólares a los gobiernos estatales y locales que enfrentan pérdidas de ingresos y mayores costos también debido a la pandemia. El líder de la mayoría, el senador McConnell, se ha resistido a aprobar más ayuda para los estados y municipios, argumentando que no quiere cubrir las malas decisiones financieras tomadas antes de la pandemia del coronavirus. El tercer punto de discusión, el líder de la mayoría en el Senado, McConnell, ha dicho que cualquier proyecto de ley tendrá que incluir protecciones de responsabilidad para médicos y empresas. Los demócratas generalmente se oponen a esta propuesta, pero la presidenta de la Cámara, Pelosi, ha dicho que quiere ver exactamente cómo el partido republicano estructuraría este escudo legal. Es decir, la presidenta de la Cámara ha dicho que ella está abierta a revisar esta propuesta. El siguiente punto, los demócratas quieren ampliar los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria, pero los republicanos se opusieron a hacerlo en la pasada primavera. Recordemos, esto también fue un tema de bastante discusión y que revisamos en videos anteriores. Por último, este último tema que divide a demócratas y republicanos, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha propuesto estándares más estrictos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para proteger a los trabajadores durante la pandemia, un plan que dijo que el partido republicano se ha resistido en las últimas negociaciones. Estos son los temas que dividen a demócratas y republicanos. Si bien los legisladores planean volver a casa desde principios de agosto hasta el día del trabajo, Pelosi dijo esta semana que ella pudiera cancelar el próximo receso de agosto de la Cámara de Representantes si fuera necesario para aprobar otra ley de ayuda. Recordemos, esto también es muy importante. Muchas personas han criticado al Senado por haber salido de vacaciones de estas dos semanas de vacaciones por el 4 de julio, mientras continúa la crisis en el país. Está programado también que vuelvan a salir de vacaciones, en este caso también la Cámara de Representantes. En el mes de agosto, la presidenta ha dicho que ella pudiera retrasar estas vacaciones hasta que no se apruebe la próxima ley de ayuda financiera. Ese es el tema que quería traerles esta actualización, las declaraciones de la presidenta de la Cámara, quien se refiere acerca de estos 1.3 trillones que quieren incluir en la próxima ley de estímulo. Según su opinión no es necesario y por supuesto también les traje estas divisiones que hay entre los dos partidos. Falta esperar que regresen a partir del 20 de julio los republicanos al Senado para que puedan continuar las negociaciones y por supuesto se puede aprobar una nueva ley de estímulo financiero que todas las personas están esperando en el país. Gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan las alertas y también compartan estos vídeos para que todos tengamos estas informaciones tan importantes. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.